Y ella es súper categórica en decir, Daniela trató de robar a mi hijo, habla, ¿no es cierto?, de una maldad o del intento de una apropiación de una criatura y por eso incluso dice, todo lo que le ha pasado, se lo merece. Y ahí yo no escuché bien, si hace referencia, dice, cuando se le salieron los ojos en alusura de la enfermedad que tenía Daniela, ¿verdad?, que tenía un problema, ¿te acuerdas?, a la vista. Y además, recordemos que Daniela perdió una hija y ella también hace referencia a aquello, señalando, es lo que se merece. O sea, ¿qué hermana o qué ser humano, verdad, o qué motivará un ser humano para decir, sí, perdió una hija, se lo merece? O sea, encuentro que es de una... Pero, ¿sabes qué? No, lo más divertido es que la señora que está ahí hablando con... Con Denise, solamente le dice, Ivana, le dice simplemente, tú estás protegida. Sí. De toda la maldad, no tengo idea, tú tienes como un campo energético, no tengo idea. No, no tengo idea.